Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de antes y ahora. Nada chicos, en esta nueva entrega tenemos como invitado especial a Kevin De Bruyne, el actual futbolista del Wolfsburg. Nada, como ya sabéis en esta sección se trata de comparar a los futbolistas cuando debutaron en el FIFA y como son ahora y como ya sabéis solo comparo los cambios brutales como fue el cambio de Courtois, el cambio de Pogba, que han sido cambios bastante brutales, que eso que tú lo ves en el FIFA, ahora mismo un jugador de 50 de media con 17 años y piensas, pues no va a llegar muy lejos, pero estos futbolistas se han llegado muy lejos y ahora son de los mejores futbolistas del mundo. En este caso tenemos a De Bruyne que estuvo en el gang, debutó en el mismo equipo que Courtois, de hecho hago este vídeo justo después del de Courtois porque cuando fui a hacer el vídeo de Courtois me di cuenta que De Bruyne estaba en el gang y no tenía mucha media, algo que no me esperaba que fuera tan bueno la verdad que vi De Bruyne, pero ya apuntaba a maneras. Igualmente chicos, Kevin De Bruyne ha dado un cambio bestial desde que ha afichado por el Wolfsburgo, aún así siempre ha sido un muy buen futbolista y nada, para eso estamos en este vídeo para analizar cómo era en el FIFA 10 que fue en el juego donde debutó Kevin De Bruyne y en el FIFA 15 que es el actual juego del FIFA, o sea hasta que salga el FIFA 16 que también lo vamos a comparar. Así que nada chicos, sin más preámbulos, ¡comenzamos! Bien chicos, nos vamos al FIFA 10 que es en el juego donde debutó Kevin De Bruyne con el gang de Bélgica y ahí lo tenéis chicos, Kevin De Bruyne 61 de media, la verdad que no es demasiado, 18 años 61 de media, hombre, es una media que sabes que va a mejorar bastante, pero claro, eso en el FIFA y en ese tiempo, ¿quién iba a pensar que Kevin De Bruyne iba a ser lo que es ahora un futbolista de talla mundial? que por ejemplo, por decir un ejemplo muy claro, el City quiere ofrecer 72 millones por un jugador que hasta hace 5 años era prácticamente un jugador desconocido en el mundo del fútbol y no pintaba ni siquiera como promesa. Ahí tenéis chicos las estadísticas de Kevin De Bruyne, bueno los atributos mejor dicho en el FIFA 10 que antes pues no había, por ejemplo no estaba separado, todos los atributos estaban juntos, en esa época como ven no son nada del otro mundo, realmente en velocidad muy poca, fuerza pues muy poca, visión muy poca, bueno visión no está tan mal y voleas tampoco, pero era todo muy poco, la verdad era algo que realmente decías, oye puede ser bueno pero tampoco tanto, bueno ahí lo tenéis, era bastante bueno con el pie malo en esa época porque 61 de media y 4 estrellas en pie malo, yo creo que está muy bien como ven 2 en filigranas, hombre no está tan mal realmente Kevin De Bruyne, y por cierto voy a dejar un gol que metí con él en el FIFA 10, ya sabéis que en todos los antes y ahora dejo alguna jugada que haya hecho con el jugador en cuestión, esta preciosa vaseline que hizo Kevin De Bruyne, y nada chicos comentando un poco como era en el FIFA 10, pues no era nada del otro mundo, yo os digo, o sea lo único bueno que tenía era pues eso, el pie malo que sabía pasarla muy bien con los dos pies, es un perfecto ambidiestro, yo creo que de los mejores que haya, se ha dado con 18 años ser tan bueno, con las dos piernas es casi un milagro realmente, bueno no tanto, pero es realmente difícil, pero bueno aquí tenéis a Kevin De Bruyne un par de años después, bueno 5 años mejor dicho, 85 de media ha mejorado, 14 no, 24 de media ha mejorado Kevin De Bruyne en estos 5 años o 4 más o menos, bueno 6 años se podría decir, y bueno veis todo lo que ha mejorado Kevin De Bruyne, ha mejorado bastante, como ven en velocidad, ha mejorado pero no ha mejorado tanto realmente Kevin De Bruyne, algo que me ha extrañado muchísimo, y como ven en definición pues no, en definición no está aquí en la izquierda, bueno, en lo demás pues ha mejorado bastante Kevin De Bruyne, pero ojo chicos porque aquí, aquí es donde Kevin De Bruyne ha mejorado muchísimo, en los atributos de habilidad, como ven en definición ha mejorado sí, bestialmente ha mejorado muchísimo, de 66 a 82, bueno no es que sea tan bestia, pero ha mejorado bastante, en tiro lejano ha mejorado muchísimo, en pase corto ha mejorado también mucho, ha mejorado en casi todo muchísimo Kevin De Bruyne, que la verdad a esas alturas nadie esperaba que fuera tan bueno como lo es ahora este futbolista, esperaba que mejorara un poquito más en velocidad porque ha pasado tiempo, cree que no, y bueno comparando lo que han sido las posiciones y todo esto, pues bueno, antes tenía más posiciones, ahora ya no tiene delanteros, ha mejorado una estrella en pie malo, ya es buenísimo, mejor dicho en pie malo, antes era muy bueno y ahora es buenísimo, un perfecto ambidiestro. Así que nada chicos, poco más que comentar, realmente antes tenía 18 años, ahora tiene 23, ha subido, bueno, sí, ha crecido, mejor dicho, un centímetro de estatura, ha subido 8 kilos, creo 8 kilos de 68, 76, 8 kilos, bueno la verdad que ha engordado, pero ha engordado de músculo creo yo Kevin De Bruyne. Así que nada chicos, aquí acabamos el vídeo, como siempre digo en estos, bueno en estos vídeos no suelo saludar a nadie, pero si quieres que te salude me lo puedes dejar abajo en los comentarios, yo te apuntaré y te saludaré en un vídeo del modo carrera. Así que nada, espero que te haya gustado, recuerda seguirme en mis redes sociales, en Facebook y en Twitter y nos vemos chicos, hasta la próxima, adiós.